¿Hola? ¿Chicos? 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 ¡Chicos! 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 La temperatura sube, 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 sube Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Vete bailando y salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo, vamos moviendo Vete bailando y salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo, vamos moviendo Vete bailando y salida que corre el tiempo ¿Dónde estabais? Eso no importa, ¿de dónde viene esa música? Os contaré algo Hola chicos, soy Zumbito y lo que más me gusta es la Zumba ¿Conocéis este baile? La Zumba nació en Colombia, de la mano de Alberto Beto Pérez Él dice que en los años 90 tuvo que improvisar una clase Pero olvidó su música de aeróbic y decidió utilizar unos CDs de música latina La Zumba mezcla bailes de diferentes ritmos latinos Bachata, merengue, salsa, reggaeton y los combina con rutinas aeróbicas Así que es una muy buena forma de ejercitarnos Además, muy divertida Ahora ya me conocéis un poco más Igual que conocéis otros tipos de actividades rítmicas Como Body Pump, Body Combat, Aqua Gym, Aerobic y Bachata Así que yo solo espero que lo paséis muy bien Y que sigáis aprendiendo ¡Hasta pronto!